Hola, ¿qué hay amigos de Spanish from Spain? Hoy me he dicho, voy a enseñar español, como todos los domingos, pero voy a planchar, porque tengo mucha ropa sin planchar. Y voy a demostrar, voy a demostrar, además, que los hombres podemos hacer dos cosas a la vez. Los hombres, sí, también podemos hacer dos cosas a la vez. No tan bien como las mujeres, obviamente, pero los hombres podemos hacer dos cosas a la vez, por ejemplo, planchar y dar una clase de español. Y es que mi tía habla por los codos. Mi tía es una persona que habla por los codos. Es una persona, pues, de palabra fácil. Te ve, oye, no te conoce de nada, o sí, es igual. Mi tía se pone a hablar y no hay quien la pare. Mi tía habla por los codos. Es una cotorra, es como un loro, es como, yo qué sé, pues, mi tía es, sabes cuando se pone a hablar pero no cuando termina. Habla por los codos. Mi tía habla por los codos, claro. Por eso te plancha la oreja. Te plancha la oreja porque como habla por los codos todo el rato y no te deja ni intervenir a ti, no te deja ni decir nada, vamos, nada, nada de nada, pues entonces es un poquito... te plancha la oreja y habla por los codos, mi tía. Así es ella. En fin, seguro que todos tenéis una tía con alguna peculiaridad. Pues la mía habla por los codos. ¿Qué le vamos a hacer? Yo la quiero, ¿eh? Es mi tía, no la voy a querer yo a mi tía, si la conozco de toda la vida, a mi tía, ¿no? La quiero mucho, pero una cosa no quita la otra. Que quiere decir que le tenga un poquito de pánico cuando me llama por teléfono, ¿no? A ver, he conocido a mucha gente que habla por los codos, hay mucha gente pues que habla, le gusta hablar, ¿sabes? Le gusta hablar y habla, tiene muchas cosas que decir. Pero mi tía, mi tía está en otro nivel, mi tía está en otro nivel. Yo a mi tía me la encuentro por la calle, voy caminando por la calle, me la encuentro y es la hora de comer, por ejemplo, vamos a suponer que es la hora de comer, y os digo una cosa, llego a mi casa a la hora de cenar, a la hora de cenar, me la encuentro a la hora de comer y llego a casa a la hora de cenar. Y durante todo ese tiempo hablará, bueno, por los codos, claro, todo, bueno, todo lo que me va a decir, pues no sé, es que me puede hablar de cualquier cosa, porque mi tía tiene tema de conversación, pero vamos, es inagotable, inagotable, inagotable. Esa mujer no se queda nunca sin saliva, ¿sabes? Esa mujer, bueno, puede repetirte las cosas mil quinientas veces y sigue. Yo a veces lo digo, esta mujer, ¿no se le acaba la saliva de tanto hablar? Pues no, ella no, ella habla y habla, habla por los codos, por los codos. Y es que además, con todo lo que habla, no dice nada interesante, nada interesante, que es lo peor, porque si aún hablara y dijeras, oye, pues mira, eso que dice es interesante. No, pero no, ella no, ella no va a decir absolutamente nada que llame tu atención. Hablará de las nimiedades, de cosas que se le ocurran. Mi tía es como una metralleta. Yo no sé la de cantidad de palabras que puede decir por minuto, nunca lo he contado, ¿eh? Pero no sé si sería capaz de contar todas las palabras que dice por minuto. No sé si sería capaz, porque va tan rápido, es como una metralleta, ¿no? No sé si sabéis, vosotros, ¿no?, por poner un ejemplo, que Fidel Castro era un tío, ¿no?, el dictador cubano, que también hablaba mucho, ¿no?, cogía, hacía una conferencia o hacía un mítin, un mítin político, y se tiraba horas, ¿no? Creo que tiene el récord de tiempo, ¿no? Bueno, pues, déjate, déjate de Fidel Castro ni de Monsergas, mi tía habla más que Fidel Castro. Mi tía te pilla, te hace un mítin, bueno, y te da el día siguiente, pasa el fin de semana y está hablando todavía. Así, 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 sí, así, ¿eh?, como os lo digo, ¿eh?, mi tía habla por los codos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así, me ha tocado una tía así, yo la quiero, y es así, mi tía es así. A ver si un día os traigo una foto de mi tía para que la veáis. Pero, lamentándolo mucho, no es el único defecto que tiene. Oye, todo el mundo, todo el mundo tiene defectos, ¿no? Y donde caben dos, caben tres. Vaya, a veces, pues, puedes tener más de un defecto. Pues mi tía también tiene otro defecto, mi tía se cree que es el ombligo del mundo. Mi tía se cree que es el ombligo del mundo. Tú te has ido de viaje un día a un sitio, bueno, pues da igual, da igual dónde te hayas ido porque mi tía ha ido, ha ido más veces que tú. Tú te lo has pasado muy bien en un lugar, bueno, pues da igual, da igual lo bien que te lo hayas pasado porque mi tía se lo ha pasado mejor que tú, seguro, ¿sabes? Ese tipo de personas, ¿no? Tiene ese defecto también, que ella se cree el ombligo del universo, el ombligo del mundo, el ombligo del mundo, se cree mi tía. Que tú has estudiado en esta universidad, pues mi tía ha estudiado en una universidad mejor que la tuya, mejor que la tuya, ¿sabes? Y se va a poner a hablar contigo, va a intentar comerte la cabeza, convencerte de que su universidad y los profesores que ella tenía eran mejores que los tuyos. Y ya podía, y es que no sé ni dónde ha estudiado mi tía, la verdad, no lo sé, no lo sé, pero sé que mi tía va a decir que sí, que sí, que es así, que es así, que tú te has bebido, un día te fuiste de fiesta y te bebiste un litro de whisky, o de vodka, o de lo que sea, en media hora. Mi tía se habrá bebido, pues no sé yo, no sé qué te dirá, se habrá bebido whisky, se habrá bebido coñac, habrá bebido ron, y habrá bebido 3 litros de alcohol en 20 minutos, en 20 minutos, porque mi tía se cree el ombligo del mundo. Mi tía habla, habla por los codos, pero también tiene ese otro defecto, que es que se cree el ombligo del mundo, se cree el ombligo del mundo. Mi tía habla de ella en tercera persona, habla en la tercera persona majestática, como si fuera la reina, mi tía, habla de ella, se llama Luisa, 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 espero que no vea el vídeo mi tía, porque entonces está viendo aquí, dice, este, este sobrino mío tiene aquí el canal de español para ponerme verde a mí, para ponerme a verde, pero, a ver tía, yo te quiero mucho, pero sabes que lo que digo es verdad, es verdad. Ella habla de ella misma en tercera persona, la Luisa, ha estado en, no sé, ha estado en Alaska, ha estado en Alaska, te dirá que ha estado en Alaska, yo no sé, la verdad, no sé si todo lo que dice es verdad, pero como se cree el ombligo del mundo, te dirá, si tiene que decirte que ha estado en Alaska, en el polo norte, o en Laponia, ¿sabes?, o en Candanchú, o en Tombowtú, donde sea, pues mi tía, te va a decir que ella ha estado allí, que ha estado allí, seguro, en tercera persona habla de ella, como si fuera la reina, la reina, la Luisa ha estado aquí, Luisa ha estudiado aquí, Luisa ha comido aquí, voy a este restaurante, qué bueno está este restaurante, te lo recomiendo, pues mi tía te va a decir, no hombre, no, tienes que ir a este otro restaurante que es mucho mejor que ese, yo ya he comido en ese que tú dices, no está mal, no está mal, pero el que yo te digo es mucho mejor, es mucho mejor, porque ella se cree el ombligo del universo, el ombligo del mundo, como si todo pasase, como si el mundo girase en torno a ella, tiene ese defecto, habla por los codos y se cree el ombligo del mundo. Tal cual. Bueno, y además, tiene un morro, mi tía tiene un morro, mi tía tiene un morro, un morrito, que se lo pisa. ¡Qué morro! ¡Qué morro tiene mi tía! Mi tía tiene un morro que se lo pisa. Vaya cara más dura que tiene mi tía. Buah, a mi tía no le da vergüenza nada, mi tía se cuela donde haga falta, mi tía se mete, se cuela, vamos, pero en cuanto pueda, en cuanto pueda, te la ha liado, porque mi tía tiene un morro, tiene un morro que se lo pisa, tiene un morro que se lo pisa. Hay una cola de 20 personas en una tienda, y mi tía le da igual, mi tía, mi tía no atasca, mi tía se irá metiendo, se irá colando, tiene un truco, tiene un truco, tiene una estrategia. Mi tía siempre dice, solo quiero ir a preguntar una cosa, ¿me dejas pasar que quiero preguntar una cosa a la dependienta o al dependiente, no? Me dejas pasar, me dejas pasar, dice mi tía, un momento, que voy a preguntar una cosa. Va pasando, va pasando, va pasando, y cuando llega allí empieza a pedir, que quiero magdalenas, que quiero, si va a la panadería, pues que quiero pan, ponme esto, ponme lo otro, mi tía tiene un morro que se lo pisa. Y estás tú que le preocupa a ella que la gente, bueno, yo le insulte, le grite, pero qué tía, pero qué morro tienes, tienes un morro que te lo pisas, has dicho que ibas a preguntarle a la dependienta y estás pidiendo ahora, pero cómo tienes tanto morro. Y le gritan, la abuchean, a mi tía le da igual, a mi tía le da igual, se va tan fresca, como ha entrado, se ha colado, ha pedido lo que ha querido, pues igual se va tan fresca, se va tan fresca, se va con lo que ella ha pedido, pues le da igual, dile lo que quieras. A mi tía le da igual, tiene un morro que se lo pisa. A mí, con lo vergonzoso que yo soy, me acuerdo una vez que de niño, robé un chicle, un chicle en una tienda, y me sentía mal. Al día siguiente fui y no sabía dónde meterme, no sabía dónde meterme. Pero mi tía, mi tía tiene un morro que se lo pisa, hombre, sí, hombre, sí, mi tía tiene un morro, no se le acaba el morro a mi tía, pero vamos, nunca, nunca en la vida. Hombre, para algunas cosas está bien tener morro, pero tanto morro, tanto morro, eso ya es otro nivel, otro nivel de morro. Una vez, me acuerdo una vez, iba por la calle con un amigo, iba por aquí, por la rambla, ¿no?, paseando con un amigo, y veo a una persona allí al final, a lo lejos, gritándome, ¡eh! Esa tía, pero esa loca, ¿qué hace esa loca ahí, gritándome, no? Y cuando voy acercándome, le digo a mi colega, a que va a ser mi tía, a que va a ser mi tía, digo, tú no te preocupes, voy a saludarla un momentito y nos vamos rápido, porque mi tía habla por los codos y se enrolla mucho, pero yo la corto enseguida, que ya la conozco, y nos vamos, ¿vale?, le digo a mi colega. Entonces, llegamos allí, llego allí con mi tía, hola tía, ¿qué tal estás?, mira que tengo prisa, ¿qué tal?, ¿qué cual?, y coge la tía y suelta, le dice a mi amigo, que no lo conoce de nada, con dos cojones, le dice la tía, vaya chaqueta más fea que tienes, ¿dónde te la has comprado?, y así ya no voy a esa tienda, ¿sabes?, le dice la tía, tú fíjate el morro que tiene, que tiene un morro que se lo pisa, le dice a mi amigo, que no lo conoce de nada, que dónde se ha comprado esa chaqueta tan fea, le dice, ¿sabes?, mi colega no sabía dónde meterse, claro, mi colega estaba allí flipando en colores, flipando en colores. Bueno, al final, mira, al final, pues mira, pasamos de todo y le dije, tía, mira, que nos tenemos que ir, que nos tenemos que ir, pero ella, bien que se la soltó, bien que se la soltó, le dijo a mi colega que vaya chaqueta más fea que tenía sin conocerlo de nada, ¿sabes?, eso yo os lo digo como ejemplo para que veáis el morro que tiene mi tía, que tiene un morro que se lo pisa, se lo pisa. A mí, cuando le dijo eso a mi amigo, se me caía la cara de vergüenza, se me caía la cara de vergüenza de decir, pues qué le vamos a hacer si es mi tía, yo a mi tía la quiero, a ver si un día os enseño una foto de mi tía, que tengo una foto, tengo unas fotos en el ordenador, a ver si un día os lo enseño, ¿vale?, pero bueno, a mí se me caería la cara de vergüenza, vaya, yo decirle a una persona que no conozco de nada, decirle que lleva algo feo, o decirle una grosería, ¿no?, una cosa así tan, tan, tan personal, eso no lo hago en la vida, a mí se me cae la cara de vergüenza, se me cae la cara de vergüenza. Yo a mi tía no he salido, yo he salido a mi madre, mi madre es otra cosa, pero mi tía, yo a mi tía no he salido, ¿cómo voy a salir yo a mi tía?, si a mí se me cae la cara de vergüenza, a mí se me cae la cara de vergüenza, del 90% de cosas que hace mi tía, si yo las hiciera, se me cae la cara de vergüenza, ¿cómo voy a salir yo a mi tía?